...que cumple o que cubre las localidades del Gran Teatro Paya, un poco más de 1.100 localidades. Bueno, ya está en escena la primera agrupación de la noche, una comparsa que nos llega desde Huelva, lo cual, bueno, nos congratula y nos agrada mucho, porque estamos encantados de recibir aquí a las agrupaciones de la vecina provincia. Bueno, una comparsa, apostasía libre... ...que le conoce como la de la peña carnavalesca Juan Carlos Díaz, de Huelva. ¡Oh! ...se acabó este encuentro... ...dale la puerta cuando ya te fuera, pa' que no entre el viento... ...se acabó este encuentro... ...que tú en la fecha, oscura y perversa, siga quieto el tiempo, prefiero el deshielo. ...por eso apostato, por eso vengamos, por eso venido... ...por eso venido... ...por eso venido... ...por eso venido... ...que nos protegieron... ...de los enemigos que nunca lo fueron, que nunca existieron... ...quisieron, quisieron murrar y acuerdando a su pueblo... ...que se vuelven alambradas y cuchillas de acero... ...por eso cojo la guitarra y a mis pies pongo el camino... ...a un mundo donde las palabras no hagan leyes para el rico... ...suelto mi pelo en todo el alma, canto un himno sin más patria... ...que brillo que deja en la roca del relente en la mañana... ...y ser el dueño de mi tiempo en un lugar sin coordenadas... ...que para un despertador pase café por la mañana... ...pase café por la mañana... ...volver al mundo que era un mundo en un principio... ...sin gobierno ni bandera, sin cañones ni fronteras... ...sin monedas con la cara... ...de los ladrones más canarias... ...no verás en el suelo, será la luz de los pueblos... ...que revinten las cadenas, que renuncien a los cielos... ...porque no entraré sin miedo, cantaré porque lo siento... ...pastaré con mi guitarra las coplas que no han de callarse... ...y ganaríamos un año entero... ...y hasta el final del popurrí me entregaré en esta autopía... ...que aunque parezca una comparsa le pierda toda una vida... ...le llegaré del día a día porque hoy día ya espero... ...donde mi rey será un payaso y el poder será del pueblo... ...y el poder será del pueblo... ...y el poder será del pueblo... ...libre, libre, 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 libre... ...lo valiente... ...y el poder será del pueblo... ...y el poder será del pueblo... ...y el poder será del pueblo... ...y también esta palabra enrique al abandono de un partido... ...o un cambio de opinión, de doctrina política... ...o la ruptura con el orden o institución a la cual se pertenece... ...y son todos esos matices... ...los que nos explican ellos... ...en esta comparsa... ...no es únicamente aplicado al sentido religioso... ...sino también al político, al de la doctrina... ...muchos matices en el tipo que han querido explicarnos... ...y que ahora bueno pues les desclosaremos... ...a lo largo de esta actuación, de esta comparsa... ...que venimos a Cádiz... ...mil veces me han preguntado... ...y ya me viene el derecho de escribir un beso... ...y dejarlo explicado... ...que venimos a Cádiz... ...si aquí está todo perdido... ...mejor guardar el esfuerzo... ...luchar por lo nuestro... ...y abrace el camino... ...pero pienso en el camino... ...y el camino sabe a gloria... ...y en la cara de mi gente... ...sólo veo una ilusión... ...en tu puerta un hormiguero... ...cuántas coplas de memoria... ...cada Cádiz una comparsa... ...cada verso es un rincón... ...que venimos a Cádiz... ...a compartir mi canción... ...y al querer explicarlo... ...me viene a la mente... ...una radio en mi cuarto... ...y un niño pendiente... ...un copla en mi casa... ...sonando de siempre... ...sonando de siempre... ...y cuando la cinta... ...ya estaba de mar... ...busque tu tierra... ...mi tierra... ...y envuelva el contrapido... ...con la calera en pajama... ...o si es de verano... ...para un carnaval... ...que no llegaba de Cádiz... ...porque en Vuelva siempre... ...hubo sitio para esta ciudad... ...por eso olvidaré la cuestión... ...de si cantar en Cádiz... ...o evitar la ilusión... ...ya estoy aquí... ...mi tierra... ...está en el falla... ...entrego mi copla... ...como tú hiciste... ...con aquel chiquillo... ...unito a la radio... ...es un canal... ...bueno pues ahí está... ...el primer paso doble... ...de esta comparsa de Vuelva... ...en la que nos cuenta... ...la satisfacción... ...y el embrujo que tiene... ...venir aquí a Cádiz... ...para ello... ...nos ha ido narrando... ...la motivación... ...que les lleva a venir... ...a este gran teatro... ...falla... ...son aficionados de siempre... ...al carnaval... ...de los de... ...bueno pues... ...grabar en cinta... ...eh Enrique... ...que es mítico... ...esto de... ...de grabar los... ...los repertorios... ...y gastar la cinta... ...no de tanto... ...de tanto pasarla... ...que... ...eso Miriam... ...tenemos que comentar... ...alguna simbología... ...que hay en el tipo... ...por ejemplo... ...mira... ...la corona de espinas... ...que está en el... ...en el sombrero... ...sí... ...creo que tiene que ver... ...con... ...el repudio... ...a todo tipo de religión... ...¿no?... ...a la institución... ...al menos ¿no?... ...sí... ...exacto... .... ...a la última vez... ...sí... No es la pena su cana, sentada frente al espejo Y cada cana una historia le trae la memoria, le ponga un recuerdo No es la pena su cana, y mientras tanto hace tiempo Acha que llega esa mina que todos los días le vende su tiempo Suena la llave en la puerta, tras la puerta va a su paso Da a su paso un ratito de brillante claridad Mantequilla y pan caliente, brisa de café en sus manos Aoyentando los demonios del ariente soledad No es la pena su cana, sentada sobre su mar Y en su eterna rutina contempla esa vida Que le arregla la casa y le da compañía Le cuenta una historia de tierra leana y desconocida De cuando su sueño fue nuestro país De un desierto interminable, de fronteras con puñales de soñar para sufrir De un rato a las negras y abismos sin fin De romperse la alegría De rodillas en la orilla de una playa de conil Y ahora que todo tiene un porqué De acechar la amenaza de tener que volver Sin sueño, sin trabajo y sin padres Dejando a Manuela frente al espejo Peinando su pelo Preguntando por qué no vien Comparsa que entona este segundo paso doble Que firma en música Pedro Javier Vinagre Pérez Y Francisco José Cantero Y en letra Ernesto Aragón López Nos hemos quedado en alguna simbología en el tipo Que ellos quieren un poco que aclaremos Al respecto hemos hablado de la corona de espinas en el sombrero Que significa la apostatía sobre la religión Luego tienen también en la chaqueta Una llave situada en el pecho En el lado derecho Que representa el desprecio hacia el poder Hacia todo lo que manipule O pueda llevar hacia los enchufismos y favoritismos Luego en la manga derecha También he visto una careta Y ellos esa careta carnavalera Quieren que represente la apostatía De las formas y maneras En las que actualmente se ha convertido La fiesta de las coplas del pueblo Ahí está Siempre se hicieron calvo Que eso es un hecho Por eso el hombre buco Tiene siempre soluciones Y aunque los peluquines A no ser como su hermano Lo siento es que tener pelo No hay garantía Ni te asegura Tener guapura Más pelo que tiene Modrilla Estás batirando a la basura Y si tú me lo pidieras Y si tú me lo pidieras Yo reniego de la fe Yo reniego del dinero Yo reniego del poder No me pidas que reniegue A tu beso y tu encanto A tu cuerpo y tu querer Y es que aunque tú me lo pidas De ti, de ti Yo jamás reniego del dinero Antes de que llegaran Antes de que llegaran las navidades Yo tuve que ir a buscar Las notas de mi chiquillo Y mientras esperaba Me vino un peo Cuando quise darme cuenta Llevaba al cardo por los tobillos Me fui por los pasillos Buscando el baño Y cuando por fin lo encuentro Estaba todo oscuro No veía nada No parecía lo escobo Moviendo así los brazos Por si la luz a mí me detestaba Y ya sentado en el bate En la puerta había una frase La letra no era muy clara Mi vista no la alcanzaba Me fui acercando a la puerta Poquita a poco Y cuando ya leí lo que era Ponía ten cuidadito Que como sigas te cagas fuera Y si me lo pidieran Yo reniego de la fe Yo reniego del dinero Yo reniego del poder No me pidas que reniegue A tu beso y tu encanto A tu cuerpo y tu querer Y es que aunque tú me lo pidas De ti, de ti Yo jamás le regaré La familia Rivera Que también se está llevando Algún que otro cuplé Como el primero que han cantado Y han contado Esta comparsa de Huelva Apostasía libre Jamás he dicho en mi vida Tantas veces Como hoy la palabra apostasía Creo que la había dicho Una vez en mi vida Hasta hoy Enrique Mira Para eso sirve el carnaval Oye para terminar Con la descripción del tipo Que ya que tienen interés En que lo digamos Sí, ya que han hecho ese esfuerzo Por El pantalón Bueno pues parece que Desde uno de los botones De la chaqueta Cuelga una cadena de reloj Ellos dicen que es El tiempo dueño y señor De nuestra sociedad Dictador de esta era Sustituido por nuestra Verdadera creencia El pito de carnaval Ahí le vemos Pues nada El pito que sustituye A las marijas del reloj Oye cuantos matices Se agradece Que nos pasen el texto Para explicarnos Y poder contárselo así A la audiencia Y que aprecien esos detalles Pues vamos a ver Y oír el popurrim Y veíamos la llave Por ejemplo En el lado derecho Del En el lado derecho De la chaqueta Que hemos contado Que pertenece A una idea De desprecio al poder Bueno pues Pendientes del popurrí Que cierran ya El repertorio De esta primera actuación De la noche Apostasía libre ¡H Licenciando el síntoma! ¡Un momento! ¡Rезrojito! Un momento No es la salida, pero hay veces que sin más, no queda otra alternativa. Se acaba el tiempo, una mentira, por el miedo a terminar, como al que le ha arrebatado la identidad. Sin tierra, sin voz, ni patria, sin Dios al que suplitar, como un loco, como un paria, que no se toma, ni no se enjaula. La garganta es la palabra, la palabra en un altar de coca, que se canta por toda la eternidad. En esta humilde comuna, sin puertas que llamar, no pueden entrar, en donde estés renegado, quieres robar. Un techo salpicado de estrellas, una ropa en el portal, en el sur, con sal y arena, que me trajo el mar. Un techo salpicado de estrellas, una ropa en el sur, con sal y arena, que me trajo el mar. Un techo salpicado de estrellas, una ropa en el sur, con sal y arena, que me trajo el mar. Un techo salpicado de estrellas, una ropa en el sur, con sal y arena, que me trajo el mar. Un techo salpicado de estrellas, una ropa en el sur, con sal y arena, que me trajo el mar. Un techo salpicado de estrellas, una ropa en el sur, con sal y arena, que me trajo el mar. O sea y hasta el ciudad, sin torres ni altos, rascacielos. Una villa sin fronteras, sin banderas ni patrón, que canta la luna y baila bajo el sol. Tan solo esta atrapa sueños que no trajo un soñador para atrapar los sueños imposibles de la gente que vive en la calle, que se sienta fresco en los portales que soñaba, que vení con la ilusión. Niño, en los ojos de los niños, que corren de hambre calzón por la arena de libertad. Gente que no gana, que no miente, tan bonita, tan valiente, que vivimos en el mar allá, andando de crudo entre la arena y el mar. Cuando el viejo mundo hay niña de comenzar, y de qué falta le hace a mi pueblo creer en Dios. ¡Aplausos! Como siempre sabía y poderosa, como a comunitar de madre y esposa, como la llama del fuego que arde en el hogar, que te acoge y da calor, que te abraza sin quemar. Estuviste ahí, poniendo el vientre a la vida y cicatrizando la herida, sin guerra, sin sangre y sin ira, no dolenando nuestra casa sin mis carmas leyes, que abrazarnos cuando duele y enseñarnos a volar. Estuviste ahí en sostener el mundo, renunciaste a tu preciada libertad. Por eso tu voz, ahora que no calla y grita, donde suena más bonita, donde ofrece más calor. Tomando la calle sin temor, una lección de rebeldía, morada y bendita, soñando un mundo peor. Dibuja el camino que soy yo, que en esta vez sigue tu paso, por un mundo más humano. Por un mundo más humano. Marca el rumbo y vuela alto, para ver el cielo junto ahí sentado, sobre ese techo de gritar. En pocas palabras, mándalo todo a pasear, tanto sobre besos que no te deja volar, el cariño es cierto que te quiere propiedad. Besitos en la cara, dolmes en la palda, lo que siempre es tan peor, lo es más. Fumas firmes de espesores, bufones y estafadores, que no te abandonarán jamás. Falsantes y embaucadores, que nunca se van, porque no se cansan nunca de pedirte más. Ah, inútiles en todo, cínicas en los codos, sabes por el arte de que Dios echa la cara. Los mejores expertos, pero procuremos, de que sólo sabe aparentar por aparentar, de que sólo sabe. ¡Ay, cannaván! Cuanto más te conozco, va a ser un mojado cantar. ¡Ay, cannaván! Cuanto más te doy, menos me da. Si te eches de miedo, no hay mucha de llamar. Sal de aquí se vuelva a renegar. Si salía contigo quien pudiera despertar, salir de esta cesta en el carnaval, que no fue nunca carnaval. Tu cabeza me desangra, me da vida y tú lo sabes. Lo que yo viví contigo, ya no me lo quita nadie. ¡Ay, cannaván! ¡Ay, cannaván! ¡Ay, cannaván! ¡Ay, cannaván! ¡Ay, cannaván! Para beber de tus besos sangre de mi carnaval. ¡Volveré otra vez para creer en ti! ¡Ay, cannaván! 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 ¡Suscríbete!